Corporación Macuzy Thompson, Cerveza Cristal y Pablo Pisconti Fronción Esprez El Megatonazo del 2017 Celebremos juntos el primer día del transportista Domingo 22 de Enero Desde el mediodía en el campo ferial de Ica A pedido de las multitudes El Ruiseñor de América Tony Rosado y su orquesta Internacional Pacífico El Monumental del Perú El Perú Ayacocho El primer mano a mano entre los dos grandes de Ica Orquesta de los Javierres Vení y la auténtica Erzi Gómez Orquesta y Coro Primer Festival Gastronómico Sabores de Ica Artistas invitados, juegos recreativos y mucho más Y el ingreso es completamente gratis Te invita tu amigo Calín Evento licenciado por Abday El Perú Ayacocho